En nombre de hoy la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 36 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 37 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias señor presidente. Muy buenas tardes. Estimados diputadas y diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la diputada Paula Labra. Quien solicita se invite con urgencia a la defensora de la niñez subrogante. Para que dé explicaciones y comente sobre las medidas adoptadas ante el polémico operativo médico llevado cabo con menores de edad en Escuela de Talcahuano. También se recibió presidente un oficio de carácter reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual remite información de gastos presupuestarios correspondientes al Servicio Nacional de Menores respecto del mes de abril de este año. Esto de la cuenta se ofrece. Muchas gracias señor secretario. Accedemos a la nota de la diputada Paula Labra de inmediato. Vamos a, en la misma sesión, vamos a escuchar a la defensora de la niña. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre puntos varios. Yo, presidente. Diputado Potriutiteo. Así es, presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Estimado presidente, como miembros de la Comisión de Familia, quiero plantear una situación que me parece tremendamente delicada y que involucra a niños de la región de Valparaíso y sus familias. Hemos tomado conocimiento del eventual cierre del Colegio SEC Pacífico de la Comuna de Poncón como consecuencia forzada de una negociación colectiva realizada por el sindicato de este establecimiento educacional conformado por solo el 30% del total del profesorado. Aunque sabemos que están dentro del marco legal, nos parece preocupante que un número menor de docentes provoque el cierre definitivo de un colegio de 30 años de antigüedad que dejará no solo a cientos de padres y alumnos sin establecimiento educacional para el próximo año, sino que además tiene cuenta elaborar el resto, para el resto de los 70% de sus colegas, que a su vez son sustentos de sus propias familias mes a mes. Lamentamos que la ley vigente perjudique a un empleador que tiene a la mayoría de sus trabajadores y apoderados conformes, obligándolos a seguir en las posturas de una minoría ideologizada que todas luces solo está velando por intereses individuales, sin importarle las más de 850 familias que componen el colegio y también a sus propios pares. Pero más importante aún, Presidenta, nos preocupa el intento de involucrar a menores de edad con fines sindicales por parte de la presidenta del sindicato, según denuncian docentes, asistentes de la educación y funcionarios no sindicalizados del colegio SEC-Pacífico. Por eso, como integrantes de una comisión, que no solo vela por las familias en su conjunto, sino que también por los integrantes de la misma, es que solicito nos unamos y le demos un oficio fiscalizador a la Superintendencia de Educación para que, de la manera más urgente, se investiguen las denuncias presentadas relativas a la utilización de honores como herramienta de negociación. Me parece una señora importante que rechacemos una eventual vulneración de los derechos de los estudiantes y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance para resguardar el derecho de la educación y la protección de la familia y la infancia, presidente. Ruego ver esta situación y tomar acuerdos para oficiar, como le decía. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo sobre el oficio solicitado por el diputado? Te tomo el acuerdo. ¿Diputada Camila Rojas? Sí, buenas tardes, presidentes. Quería hacer una solicitud también de oficio referido al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Son dos, uno al registro civil para conocer el número de inscritos en el registro. Hasta enero de este año había nueve mil, entonces quisiera saber, en definitiva, cuántos van al día de hoy. Y también otro, a la CMF, a la Comisión para el Mercado Financiero, para saber a cuántas instituciones financieras han fiscalizado y sancionado por no contar con el registro o bien por no retener fondos cuando corresponde. Yo quería hacer esas dos solicitudes, al Registro Civil y a la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Hay acuerdos sobre los oficios solicitados por la diputada Camila Rojas? ¿Se toma el acuerdo? ¿Diputada Lucas Murillo? Está, parece como Lucas Murillo... Sí, muchas gracias, presidente. Era por lo mismo. Lo que pasa es que, como estoy tan congestionada, prefiero estar en la sala, en mi oficina, haciendo la sesión. Y si estoy desde el computador de mi asesor legislativo, por favor, ¿ya? Solo para que quede consignado. Ningún problema, diputada Romero. Muchas gracias, presidente. Perfecto. ¿Algún otro, varios o sobre la cuenta? Disculpe, presidente. Disculpe, presidente. Sobre la cuenta. La diputada Paula, discúlpeme. Sí, Paula Labra. Paula Labra. ¿Se acuerda que la semana pasada pedimos justamente oficiar al Ministerio de Educación? Bueno, como no teníamos antecedentes, yo pedí que se oficiara para el Ministerio de Educación. Y en realidad, no era el Ministerio de Educación, era el Ministerio de Salud. Pero tiene que ver, en esa petición, en ese oficio, justamente tenía que ver con respecto a lo que pasó en ese colegio de Talcahuana. No sé si se puede volver a reenviar o subsanar. ¿Te parece que primero escuchemos a la defensora de la niñez? Ah, perfecto. Después tomamos algunos oficios que podría hacer eso, quizás algo más. Ok, gracias, presidente. Ya. Terminado, varios. Esta sesión tiene por objeto tratar las siguientes materias. Primero, recibir a la defensora de la niñez para que exponga respecto de las vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes que se habrían verificado en la Escuela Villa Sentinela Sur de Talcahuano. Luego que alumnos de quinto básico recibieran en un procedimiento de salud sexual que según denuncia de apoderados incluyó que los menores fueran desvestidos recibiendo toques y preguntas íntimas, exhibición de videos con contenido para adultos, entre otras situaciones similares. Bueno, y el segundo punto es iniciar la discusión en general del proyecto de ley refundido que a continuación se señala. Las mociones boletín 14 941-18 y las mociones 15 165-18. Entiendo que está presente en este minuto la directora subrogante de la niñez. Muy buenas tardes, señor presidente. No sé si me escucha bien. La escucho, pero no la veo. Yo tengo, parece que está bloqueado desde quien controla el Zoom la posibilidad de prender mi cámara. Porque yo la tengo. ¿La tiene prendida? Sí, la tengo prendida. La imagen no dice nada, pero aparece como apagada. O sea, se ve una imagen ploma, pero no se ve ni... Ahí sí. Ahí sí, señor presidente. Ahí sí. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas. Tengo una presentación. Quiero solicitar permiso para poder exponerla. Perfecto, ningún problema. Ahora está habilitada para exponer. Perfecto. La voy a ubicar en modo presentación. Ahí. ¿Pueden visualizarla bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, tal como se refirió, el día de hoy nos han invitado como Defensoría de los Derechos de la Niñez a exponer sobre los hechos ocurridos en contra de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Escuela Villa Centilena Sur de Talcahuano. Respecto, preparamos una presentación bien breve en términos de cómo tomamos conocimiento de estos hechos, cómo logramos identificar a los niños, niñas y adolescentes de este establecimiento educacional y las acciones que hemos desarrollado tanto en ámbito administrativo como en ámbito judicial. Relación a cómo tomamos conocimiento, los hechos fueron de público conocimiento, así que tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación. Nosotros tenemos dispuesto como institución nuestra página web y no hemos recibido requerimientos particulares de niños ni de sus familias directamente a la Defensoría de la Niñez, pero eso nos impide que como institución actuemos de oficio. El mismo día que tomamos conocimiento de los hechos, lo que hicimos fue primero verificar a través de contactos directos de la sede regional que tiene competencia en Talcahuano con la Municipalidad de Talcahuano para tomar conocimiento directamente de ello, de qué hechos se referían. personalmente tomé contacto tanto con el alcalde como el jefe de gabinete para conocer las situaciones y verificar porque al momento de que esto se pone en la palestra y en los medios de comunicación se hablaba inicialmente de una charla en contexto de una educación sexual integral, pero con posterioridad y verificando con la municipalidad se trata de hechos que ocurrieron en contexto de un operativo dentro del marco de salud realizado por el SECOMF de dicha comuna y eso nos parece importante clarificar que no fue en contexto de una charla de educación sexual integral sino más bien en contexto de un operativo de salud. Respecto, lo que hicimos fue primero un análisis a través del instrumento que se aplicó a los niños, niñas y adolescentes y este análisis preliminar nos parecía fundamental para después poder tomar acciones tanto administrativas como judiciales y dentro de las acciones administrativas nosotros podemos solicitar información como dentro de nuestras facultades pero también podemos hacer recomendaciones. En el contacto que tuve el mismo día con el alcalde de la municipalidad él también refirió que inició acciones administrativas dentro del ámbito de su competencia, instruyó un sumario administrativo y lo que refirió en términos verbales fue que se había suspendido de sus funciones a la directora del establecimiento educacional que también es de público conocimiento porque aparece al menos dentro de los medios de comunicación como hechos realizados por la municipalidad y desde ahí como institución lo que se solicitó fue no solamente acciones en términos reactivas sino también en términos preventivas para evitar que ocurran nuevamente estos sucesos pero también en términos de reparación puesto que evidentemente la comunidad educativa incluyendo tanto los niños como los apoderados y los docentes quedaron bastante afectados por esta situación en términos muy sucinto contarle señor presidente y a los demás honorables miembros que lo que se aplica fue una ficha que da cuenta de la historia clínica de adolescente esta ficha va desde los 10 a los 19 años y recorre más de 17 factores los factores que se analizan en la aplicación de esta ficha tienen que ver con ámbitos educativos sociales educacionales de consumo al analizar en profundidad la ficha nosotros como institución nos dimos cuenta de algunas deficiencias que las voy a mencionar que tiene que ver con que la ficha no tiene un enfoque de derechos en términos que no existen orientaciones para los profesionales de salud cómo aplicar la ficha por tanto queda criterio profesional la ficha tampoco contempla una directriz concreta de cómo aplicar a niños niñas y adolescentes en etapa preescolar porque es muy distinto aplicar una ficha a un niño de 17 años que a un niño de 10 años no contempla métodos en términos de cuáles son las condiciones ambientales respecto de las cuales se tienen que aplicar esta ficha en ese sentido la falta de directrices de orientaciones que sean con enfoque de derechos humanos y particularmente de niños niñas y adolescentes causan precisamente y pueden causar que es lo que vimos acá no solamente amenaza sino que vulneraciones de derechos a niños niñas y adolescentes otro tema que vislumbramos desde lo que declaran los padres en términos comunicacionales y que consideramos grave es que no se realizó dentro del operativo de salud primero no se informó a los padres en términos no se obtuvo el consentimiento de los padres o de los adultos responsables de los niños niñas y adolescentes ni tampoco el asentimiento de aquellos niños hay recordar que conforme a la ley de garantía recientemente publicada una de las obligaciones que se tienen respecto a los procedimientos de salud y también por la ley de derechos y deberes del paciente es informar no solamente a los padres respecto a los procedimientos de salud sino que también a los niños niñas y adolescentes por tanto vemos como institución dos graves falencias y que la responsabilidad directa en términos concretos de cómo se desarrolla este operativo es tanto del establecimiento educacional que nos informó a los padres ni a los niños y también por parte de los profesionales de salud que ejecutaron este procedimiento como les comentaba las acciones que tenemos como institución las separamos en dos unas que tienen que ver con acciones administrativas en términos de un organismo que puede emitir recomendaciones y puede solicitar información y por otro lado en acciones judiciales respecto de lo que es las acciones administrativas hemos recomendado y hemos solicitado información a la Seremi de Salud concretamente hemos solicitado información de los encargados que aplicaron este procedimiento las medidas que se van a adoptar cuál es el informe de evaluación en relación a esta ficha que se aplicó y por cierto recomendamos y aprovechamos inmediatamente la oportunidad de que los ejes de aplicación de esta ficha consideren estos enfoques que anteriormente les refería y que no se encuentran actualmente al momento de aplicar la ficha y por tanto este operativo de salud también oficiamos a la superintendencia de salud y recomendamos concretamente la fiscalización al SECOF los cerros puesto que evidenciamos que existen graves deficiencias que refería anteriormente formalizamos el oficio a la ilustre municipalidad de Talcahuano a pesar de que ya había existido previamente una comunicación pero particularmente para conocer el estado del proceso sumario las medidas preventivas que se van a adoptar para que no vuelvan a ocurrir estos hechos y también las medidas reparatorias en términos de la comunidad escolar y finalmente también oficiamos al establecimiento educacional porque si bien tomamos conocimientos de que no se habían aplicado y no se habían informado a los padres solicitamos esta información de manera formal también si es que se había o no puesto en conocimiento a los niños niñas y adolescentes y todas aquellas medidas que va a tomar el establecimiento en torno a evitar que vuelvan a ocurrir estos nuevos hechos todos estos oficios entiendo que fueron remitidos a la honor honorable comisión para que quede registro de las acciones de la defensoría en términos administrativos y de recomendación y finalmente en términos de acciones judiciales como defensoría tenemos actualmente un convenio de colaboración con el ministerio público y en contexto de ese convenio solicitamos la información puesto que el alcalde el día que se conocieron estos hechos nos informó que ya se encontraba una denuncia en curso y efectivamente la denuncia estaba realizada la está investigando la fiscalía local de Talcahuano y dentro de las facultades que tenemos nosotros en términos de intervención judicial si bien son bastante escasas los delitos de abuso sexual conforme a los antecedentes preliminares que tenemos está dentro de las posibilidades de que nos podemos querellar y es por esa razón que con fecha 12 de junio presentamos la querella ante el juzgado de garantía correspondiente por el delito de abuso sexual cometido en contra de 15 niños que se lograron identificar con las acciones previas que les referí y esa querella falta que aún lo aprovea el juzgado de garantía pero ya está presentada esto sería señor presidente quedó muy atente las consultas que puedan tener muchas gracias defensora subrogante para el caso sí señor presidente una duda ustedes ofician a la seremia y a la superintendencia no hacia el ministerio de salud esta ficha tiene origen en el ministerio porque es de aplicación nacional así es es una ficha que las instrucciones parten desde el ministerio de salud pero antes de nosotros oficiar directamente a los ministerios oficiamos desde el nivel de las secretarías regionales puesto que es un hecho que ocurre a nivel regional perfecto porque ustedes además detectan no en sí mismo solo esa aplicación sino que esta ficha no iría acompañada de las instrucciones claras para que no exista contacto con el docente como en definitiva en la condición que se toma el examen si es solo acompañado sobre todo con autorización de sus padres y de los mismos niños eso no está dentro del instructivo de la aplicación de la ficha eso es lo que queda claro exactamente señor presidente lo que nosotros pudimos observar en términos de análisis que está a libre acceso al público nos dimos cuenta de que la ficha en general no contiene directrices que permitan a los profesionales de salud actuar con un enfoque de género una separación entre las etapas preadolescencia de la adolescencia no se establece cuáles son las condiciones óptimas para aplicar esta ficha en términos de que si tienen que ser solo o acompañado y hay una la falencia que al menos refieren los padres que efectivamente no se hizo que no se pidió el consentimiento de los adultos responsables ni tampoco se informó a los mismos alumnos el contexto en que se iba a realizar aquello muchas gracias la diputada Camila Rojas tiene la palabra luego la diputada Camuri y ahí vamos a ir diputada Camila Rojas bueno presidente voy a partir por por algo previo y es que considero muy importante que el senado pueda tomar la definición respecto de la nueva defensora creo que es muy necesario que podamos tener una defensora precisamente porque casos como el que estamos revisando hoy están ocurriendo y si bien valoro tremendamente que haya una subrogante que pueda dar la cara digamos por la institución me parece fundamental también que cumplamos lo antes posible con este nombramiento así que creo que sería importante si esta comisión pudiera oficiar al senado en ese sentido ahora sobre el tema que se ha expuesto y creo que uno de los elementos más relevantes tiene que ver con el que no se haya informado ni solicitado consentimiento a los padres madres y apoderados y en ese sentido creo que es especialmente importante que los establecimientos educacionales del país tengan conocimiento cabal respecto de esto de que es necesario solicitar o sea no solo necesario que es lo que hay que hacer que es un deber de los establecimientos solicitar el consentimiento en situaciones de este carácter incluso cuestiones como las vacunas se tienen que avisar entonces creo que en ese sentido el que quizás solicitarle al Ministerio de Educación ya que son establecimientos que están a su cargo el nuevamente informar a todos los establecimientos educacionales de aquello a mí me parece que podría ser una acción que tomemos también el día de hoy porque como digo no puede ser que haya establecimientos que no estén poniendo esto como una prioridad y entendiendo que ante situaciones de este carácter aunque sean operativos médicos del carácter que sea siempre evidentemente las familias tienen que estar informadas y lo segundo es una consulta a la defensora que tiene que ver con que bueno cuando salió este caso se decía que al principio que era algo de educación sexual después se supo que era un operativo médico pero hay una información que circuló posteriormente al otro día digamos yo tengo una nota de Bio Bio que señala que ellos recabaron información dice la unidad de investigación de Bio Bio en donde se señala que hay testimonios de alumnas que asimilaron los exámenes con abusos sufridos previamente fuera del establecimiento entonces ahí se señala en una nota de un medio de prensa de un medio de comunicación que habrían antecedentes de abusos previos o sea no solo los abusos que salieron el primer día y que hacían referencia a abusos cometidos en el operativo sino antecedentes de abusos familiares de hecho entonces yo quería saber si la defensora subrogante tiene alguna información de aquello y si no creo que también es necesario que este caso se revise hasta en definitiva que podamos conocer todos los antecedentes porque como digo primero salió una noticia que de hecho fue la más vista y tiene millones de visualizaciones después salió otra que aclaraba que era un operativo médico que tiene muchas menos y después salió otra que es muy grave como lo que estoy diciendo voy a mandar el link a la comisión y que tiene nada de visualizaciones y que pasó casi desapercibida pero es de una gravedad bien importante también entonces atendiendo a que como comisión de familia lo que ponemos en el centro en este caso son los derechos de niños niñas y adolescentes a mí me parece que ese tema no lo podemos obviar en esta conversación eso presidente gracias diputada Roja diputada Gaburi gracias presidente bueno agradezco también a la defensora suplente su presentación y concuerdo plenamente con la diputada Roja particularmente en el énfasis aquí de dejar sumamente claro la ineludible necesidad de consentimiento informado para cualquier procedimiento cierto que me parece bien y me sumo a las palabras creo que lo otro que es de extrema gravedad en este caso es esta falta de alineamiento más allá de la mala aplicación de la pésima aplicación en sí mismo en este caso en particular esta ausencia de alineamiento resulta por supuesto preocupante y en ese sentido más allá de lo ocurrido aquí puntualmente quisiera saber desde cuándo se aplica esta política pública desde cuándo fue implementada desde cuándo fue autorizada porque me imagino que es parte tal como se dice se ve regionalmente las responsabilidades pero es una política implementada a nivel nacional si es que no entiendo mal entonces quisiera saber desde cuándo quiénes son los responsables técnicos digamos de esta política pública y si no se había monitoreado antes esta falta de alineamientos eso sería presidente gracias diputada Camuri perdón perdón disculpe disculpe presidente continúa diputada una cosita en el tintero y por supuesto sí yo también había tenido la misma información que la diputada Roja en el sentido de que en este mal procedimiento digamos con el protocolo errado igual habría ocurrido develaciones cierto tres develaciones de abuso sexual en entornos familiares que entonces van por otro carril que al principio confundieron bastante esto pero independiente de que se aclare todo lo que ocurrió con la operativa mismo y la falta de alineamiento y la falta de consentimiento también saber si se le dio y acogió ese seguimiento a estas tres develaciones ¿no? y si es que ocurrió algo más en ese contexto también ahí me sumo las palabras de la diputada Roja gracias diputada Gamburi directora subrogante usted tiene conocimiento de esta segunda denuncia y a la consulta de la diputada Gamburi no sé si es usted la persona a la responder pero si tiene información lo puede hacer desde cuando se aplica esta ficha gracias señor presidente en relación a la consulta de la diputada Camila Roja dar cuenta de que aún no está proveída la querella y por tanto para tener acceso a aquellos testimonios tenemos que ser parte dentro de la causa y ahí poder verificar cierto si es que efectivamente las develaciones o en el contexto de este operativo de salud existen o no develaciones en términos de vulneraciones al interior de la familia una vez que se encuentre proveída la querella vamos a poder tener acceso a la carpeta investigativa y conforme a ello a las declaraciones de los niños que vamos a ponderar que por cierto sean en contexto de entrevista videograbada por la gravedad del delito y en relación a la Presidente una consulta chiquitita sobre eso ¿puedo? Bueno Esa el que en definitiva ya puedan tener acceso a la carpeta y que se dé inicio a la investigación depende de Fiscalía porque la denuncia ya está puesta ¿cierto? o al menos eso ya La denuncia ya está realizada quizás podríamos hacer llegar igual en ese sentido alguna nota hacia Fiscalía respecto de lo importante que es avanzar en este en este caso Presidente No tenemos atribución sobre eso diputada Rojas No un oficio por eso le decíamos una nota Y la Defensoría de la Niñez lo tiene como interviniente No solo hecho de ser la Defensoría de la Niñez sino que como hecho de ser parte de la causa va a tener acceso a esos antecedentes Continúe directora Muchas gracias señor Presidente Y en relación a la segunda consulta de la diputada no tengo la información de a partir de qué fecha se empezó a aplicar lo que sí sabemos es que el año 2021 hubo una modificación de parte del Ministerio de Salud en términos de la aplicación de esta ficha Muchas gracias Presidente perdón ¿podríamos oficiar para obtener esta información en términos más formales? ¿Qué información? ¿Desde cuándo se aplica esta política pública? ¿Cómo se implementó? Ah, perfecto Sí, que habíamos dejado pendiente un oficio que había solicitado el diputado Teao en virtud de la información que podíamos tener aquí así que yo creo que sería prudente oficiar al Ministerio de Salud a objeto de que se informe desde ¿Desde cuándo se aplica esta ficha? Que entiendo que es muy antigua sobre creo que hay información atingente que nos entregó la defensora el contexto en que se debe aplicar si es que existe un instructivo por ejemplo por ejemplo cómo cómo se debe aplicar la ficha el contexto físico las autorizaciones que se deben solicitar la forma de aplicación si es que hay contacto físico o no para que aclare todo aquello en el oficio no sé si hay que agregar algo más sí y el contenido de las modificaciones efectuado en el 2021 que señalaba la directora perfecto contenido de las modificaciones efectuado en el 2021 se entiende bien perfecto bueno concluido el punto entonces no hay más duda porque vamos a hacer el punto 2 ha acordado el oficio muchas gracias directora subrogante una buena presentación la dejamos liberada si quiere nos acompaña a escuchar el resto pero quizás no es la ingenta a lo suyo muchas gracias señor presidente me voy a retirar que esté muy bien honorable hasta luego muchas gracias que esté muy bien pasando al punto 2 de la tabla se inicia la discusión general de los proyectos de ley refundido a que a continuación se señalan a moción de la diputada Sofía Cid Sara Concha María Luisa Cordero Camila Flores Carla Morales Marcia Rafael y los diputados Miguel Ángel Becker Juan Carlos Beltrán José Miguel Castro y Mauro González que modifique el código civil para establecer la obligación de pagar alimentos al condenado por causar lesiones gravísimas o muerte por conducir en estado de veredad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas boletín 14 941 guión 18 b moción de la diputada Francesca Muñoz Ana María Brau Sofía Cid Sara Concha Marta González Carolina Marzán Emilia Nullado Natalia Romero y el diputado Juan Ida Raza que modifica el código civil para incluir como deudor de alimentos al condenado por conducción de estado de veredad o bajo efecto de sustancias psicotrópicas que produzca lesiones o discapacidad de las víctimas de la víctima boletín número 15165 guión 18 para tales efectos se ha invitado al las y los mocionantes de ambos proyectos y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito con la SED Carina Muñoz y al abogado Juan Carlos eh Manrique y se encuentra si Carina Muñoz no 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 está conectada y no tenemos tampoco nota de no ya no bueno entonces don Juan Carlos Muñoz Carlos Manrique disculpe Juan Carlos Manrique eh bueno un gusto tenerlo presente eh si tiene alguna presentación o algo que que comentar sobre estos dos proyectos de ley Buenas tardes señor presidente por su intermedio saludo también a las honorables y honorables diputadas y diputados de la Comisión eh reitero que para mí también es un honor haber sido invitado en otra oportunidad opinar con ustedes y como suele ocurrir en esta materia señor presidente honorables eh diputadas y diputados uno como un simple digamos eh doctrinante o investigador o profesor en esta materia solo el dueño de una simple opinión eh y consejo por lo mismo eh le permito le ruego señor presidente que me permita exponer verbalmente en breve tiempo aquellas consideraciones que tengo sobre ambos proyectos refundidos con el compromiso de hacer llegar también la minuta por escrito a la secretaría señor eh secretario eh don Matías Lindhorst en el tiempo pertinente por supuesto muchas gracias en primer término debo eh valorar la moción contenida en el eh boletín número 15.165 y el 14.941 que han sido refundidos a este efecto eh unos y otros apuntan más o menos a la misma situación esto es el atribuir a quien resulte condenado como autor del delito de conducción de vehículo en estado de vehículo motorizado en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o circunstancias psicotrópicas que causaren la muerte lesiones graves o algunas otras consecuencias gravísimas que ahí se señalan a la persona del afectado y eh atribuirle a él a su vez la obligación del pago de alimentos respecto eh de los eh beneficiarios de la víctima si esta resultare fallecida o de la víctima misma si esta resultare con secuelas permanentes sobre eso eh señor presidente en primer lugar debo decirle que hay una pequeña y una sutil diferencia entre uno y otra emoción sin embargo ambas apuntan al mismo objetivo una pretende modificar el artículo trescientos veintiuno del código civil que es el que establece eh la obligación de pagar alimentos y respecto de quien se debe y la otra dice relación con la modificación a la ley de tránsito y particularmente a aquellas otras introducidas en lo que se ha conocido como el marco de la ley Emilia sin perjuicio ambas tienen el mismo objetivo sobre eso en tercer lugar señor presidente honorable diputada y diputado debo decir lo siguiente el proyecto razona al introducir estas modificaciones dentro de lo que se conoce en la doctrina y el derecho comparado como consecuencias accesorias al delito esto es aquellas cuestiones que no definen los rasgos esenciales de un tipo penal tampoco la pena sino que cuestiones que dicen relación con aquellas otras obligaciones que pueden resultar o consecuencias que pueden resultar de la declaración de que alguien ha sido declarado culpable de un delito que pueden tener efectos en otros ámbitos normativos como el derecho civil el derecho comercial el derecho tributario etcétera en síntesis las consecuencias accesorias al delito no son necesariamente una pena ni son necesariamente elementos definitorios del delito en sí sino que como su nombre lo indica consecuencias que pueden resultar relevantes para terceros de las cuales el derecho debe hacerse cargo es una tendencia señor presidente de los últimos diez años en el derecho comparado sobre eso debo también reconocer por honestidad profesional mínima que en la institución interna del congreso nacional particularmente hay un trabajo muy interesante sobre consecuencias accesorias realizada por don álvaro castro morales que da cuenta también del desarrollo de esta institución del derecho comparado alemán español europeo y como estas han venido digamos siendo aceptadas o recogidas por el derecho latinoamericano y particularmente por el derecho de raíz hispánica continental en ese contexto digamos se puede enmarcar las propuestas que sus señorías han planteado en estos dos proyectos vamos al punto y a la esencia y a la valoración que de ellas puedo hacer señor presidente honorables diputadas y diputados hay que tener en consideración en primer lugar lo siguiente de aceptarse la propuesta que hacen ambos proyectos esto es decir que al minuto de que un autor de un delito de manejo en estado de ebriedad o bajo la conducción en estado bajo la influencia de sustancias psicotrópicas debiéramos agregar por igualación normativa en principio dejando fuera la tercera hipótesis de la conocida como ley Emilia esto es conducir un vehículo motorizado en condiciones físicas o emocionales deficientes advierto a sus señorías que esa hipótesis no necesariamente dice relación con conducir un vehículo bebido o bajo la influencia de las drogas o incluso un tratamiento sino que incluso pudiera ser por ejemplo cualquiera de nosotros que a consecuencia de una discusión doméstica o bien como consecuencia de otras cuestiones vinculadas a la salud mental pudiera asumir la conducción de un vehículo y como consecuencia de aquello por ejemplo en un estado posterior a una discusión inclusive intrafamiliar ¿no es cierto? poder verse involucrado en un accidente de tal naturaleza con esas consecuencias ser imputado por alguna de las tres hipótesis de la ley y sufrir sus digamos extensas y a su vez intensas consecuencias como es la prisión preventiva al menos por un año la restricción de beneficios alternativos y las altas penas a su lugar como la rigidez del marco penal que establece la ley Emilia dicho eso sus señorías resulta que los proyectos refundidos lo que promueven es que ante el evento que un autor sea condenado por conducir un vehículo en alguna de estas circunstancias reitero por última vez bajo la influencia del alcohol de las drogas o en un estado deficiente si es que se hiciera la igualación sin perjuicio que esa tercera hipótesis está fuera de ambos proyectos debiera ser además condenado al pago de los alimentos que debiera a las a los continuadores de la víctima fallecida o a la víctima lesionada que subsistiera con lesiones graves esa es la propuesta ¿cuáles son sus efectos? si seguimos la tendencia de las consecuencias accesorias señor presidente resulta que hay que considerar al menos tres hipótesis la primera los alimentos son una deber digamos socioético que se establece ante que todo en la regulación civil de naturaleza afiliativa al interior del ordenamiento político nacional derogada ya esa antigua distinción entre los alimentos necesarios y los congos que distinguían según la condición de la familia o el origen de los hijos lo cierto es que los alimentos no solo dicen relación con la manutención diaria de la alimentación la salud el colegio la vestimenta sino que además incluso el divertimento o los gastos de establecimiento en aquellos casos en que el padre o la madre si aquel falta o los abuelos a falta de uno y otro pudieran estar en condición económica de prestarles al beneficiario en este caso en particular la persona respecto de la cual se hace pesar el deber específico de pago de alimentos no está en una relación filiativa necesariamente porque no necesariamente aquel que pudiera resultar condenado es el padre madre abuelo como en aquellos otros casos que pudiera la ley civil contemplar para poder establecer el derecho de alimento dicho eso entonces la situación principal que uno pudiera tener en cuenta es aquella en que un tercero extraño un extra ley en términos penales resulta ser el comisor de estas conductas y afectar a una persona inocente en el tránsito otro conductor un peatón que resulte muerto o lesionado gravemente como consecuencia de el darse a la conducción de un vehículo en estas circunstancias si eso fuera así señor presidente en esta primera hipótesis hay que tener en cuenta lo siguiente a fin de evitar que la regla se convierta en lo que se denomina como derecho penal simbólico o meramente declarado y que por tanto no tenga efecto práctico va a depender mucho de si el autor tiene o no la capacidad del pago de alimentos por ejemplo si la víctima falleciere a sus deudos a sus hijos a su cónyuge o a otros por el tiempo que aquello pudiera subsistir la propuesta no establece un plazo un tiempo un término en el cual uno pudiera decir pudiera ser exigible la obligación de alimentos en consecuencia ese pudiera ser en primer lugar un asunto a definir ¿por qué señor presidente? porque resulta que si el autor carece de bienes carece de bienes simplemente la obligación de pago de los alimentos quedará meramente declarada pero no será realizable en los efectos prácticos esa persona además de la condena penal va a ser inscrita en el registro nacional de deudores alimentarios con las consecuencias hiper accesorias sobre las accesorias que ya conocemos o sea imposibilidad de conducir imposibilidad de obtener pasaporte imposibilidad muchas veces de obtener créditos y si los obtiene de acuerdo a la reglamentación vigente que estos sean ante todo destinados al pago de la obligación de alimentos primera circunstancia a tener en cuenta pudiera producirse allí en esta primera hipótesis lo que se denomina un non vis in idem esto es considerar dos veces la misma situación para una doble sanción negativa cuestión que entonces pudiera ser considerado un exceso de represividad y conforme al texto constitucional vigente entenderse a su vez desproporcionado y por tanto eventualmente impugnable en sede de constitucionalidad de tal manera que ese sería un primer recaudo que este humilde profesor les hace presente para el efecto de poder considerar la segunda hipótesis señor presidente se produciría en el caso en que el condenado por estos hechos penales tuviera bienes y falleciere y además sus continuadores esto es sus herederos siguiendo la lógica paternas paternis o sea las cosas que pertenecen al padre vuelven al padre maternas maternis las cuestiones que pertenecen a la madre siguen a la madre si es que uno de aquellos antecesores estuviera vivo y no tuviera cónyuge o hijo que lo sucedieran en esa obligación siguiendo además el antiguo principio del derecho civil de familia el muerto sigue al vivo le morsas y le vif o sea toma al vivo en la continuación de sus obligaciones jurídicas pudiera imagínese usted producirse esta situación el condenado resulta fallecido tiene bienes sus herederos no quieren asumir la obligación de alimento respecto de un tercero con el cual no tienen relaciones filiativas y entonces aceptan la herencia del condenado con lo que se denomina beneficio de inventario esto es hasta el monto aquel en el cual los bienes recibidos en herencia satisfacen la obligación que se les ha transmitido de lo contrario entonces no la aceptan cuestión que volviera a poder continuar en el segundo caso esta situación nuevamente como una declaración meramente simbólica sin efecto mal y el tercer elemento señor presidente que quiero también dejar a su consideración es este las normas penales tanto cuanto las que establecen delitos penas como consecuencias accesorias dimanan de la aplicación del principio de culpabilidad y de personalidad esto es atribuir a cada persona lo que le pertenece y no lo que es un acto de un tercero o de un acaso entonces ante el segundo digamos el segundo caso o hipótesis que anteriormente le planteaba si los herederos del condenado deciden aceptar su herencia dentro de las cuales vienen las deudas por una condena por estos hechos con beneficio de inventario podrían aquellos decir que de continuarse con esta obligación son condenados sin culpabilidad por el hecho de un tercero entonces usted extendería los efectos de una sentencia penal a quienes no han sido llamados a ese juicio y a quienes no han sido emplazados para poder defenderse y a quienes asumirían una consecuencia penal de un hecho sin responsabilidad personal en consecuencia señor presidente para cumplir mi informe valorando positivamente ambos proyectos y entendiendo que ellos van en la línea de disuadir conductas graves como estas al menos a mi modesto juicio requieren tres precisiones la primera el límite respecto del tiempo en que pudiera ser exigible el derecho de alimento la segunda resolver el problema del deudor insolvente y la tercera la que dice relación con la posibilidad de extender la responsabilidad penal a aquellos que no han sido emplazados en la causa original y por tanto no poder ser exigidos como deudores de una consecuencia accesoria de un delito en el que ellos no han tenido participación de ninguna especie y por tanto vulnerar el principio de culpabilidad cuestiones tales las últimas dos que pudieran eventualmente significar un germen de digamoslo legitimación para llevar este asunto a sede constitucional resueltos esos dos últimos puntos señor presidente creo que se puede avanzar favorablemente en ambas mociones ese sería mi informe gracias don Juan Carlos alguna consulta a los diputados presidente porque tengo un paro don Juan Carlos una duda porque usted plantea como un problema la posibilidad que en el fondo la obligación de alimentos podría pasar a los herederos que al recibir con beneficio inventario limitan al patrimonio del causante el patrimonio en que se podría pagar en definitiva los alimentos pero si el causante ha sido condenado en sede penal a una indemnización de perjuicio también en el fondo podría pasar lo mismo los hijos si muere el causante responderían hasta el beneficio inventario exactamente señor presidente usted tiene la razón eso suele ocurrir en materia por ejemplo civil comercial en materia de derecho patrimonial en la regla sin embargo en este caso se trata de una regla especialísima en la cual se extiende la consecuencia accesoria de un delito penal a quienes no han participado en ella en materia civil comercial se sigue la regla como decía denante del viejo principio latino paterna paterna y materna materna y sobre el sistema francés como el que nuestro sistema civil hereditario ha seguido entonces que el vivo sigue la suerte del muerto y el muerto toma al vivo en este caso en particular como usted bien sabe la responsabilidad penal es personalísima y lo que habría allí que salvar es entonces como comillas sancionar a los herederos con una conducta en la que no han intervenido de tal manera que quizá allí es donde está el punto a resolver específicamente lo que dice relación con la transmisibilidad de un efecto civil de una responsabilidad penal señor presidente perfecto y lo otro que a mí me hace ruido es efectivamente podemos tener vamos a tener una condena por el hecho penal seguramente puede tener cárcel reclusión alguna sanción penal puede ser objeto de una indemnización y a la vez objeto de este deber de alimentos y ahí uno podría decir aquí hay dos veces lo mismo hay una indemnización económica y hay una indemnización a través de el derecho al alimento a los menores de edad el no sé en el fondo es como conjugar ambas situaciones sin que sea fruto de un enriquecimiento sin causa digamos no sé si se le ocurre alguna fórmula jurídica en ese en ese sentido sí señor presidente muchas gracias es muy atingente su pregunta en eso hay que distinguir tres escenarios posibles el primero es si el potencialmente condenado es acusado y llevado a juicio en el procedimiento ordinario de acción penal esto es juicio oral público y contradictorio si resulta allí condenado resulta señor presidente y sus señorías que la víctima independientemente de la actuación de la fiscalía en nuestro sistema vigente puede plantear su propia acusación particular y conjuntamente la acción civil si eso es así y salvado el tema anterior no habría un mayor inconveniente porque estaríamos sujetos al procedimiento general el problema se plantea si es que por la pena probable y dadas las últimas modificaciones al procedimiento abreviado el acusado decide acogerse a esta salida alternativa con control judicial en ese caso no proceden las acciones civiles lo mismo que en el procedimiento simplificado con admisión o sin admisión de responsabilidad entonces la actuación de la víctima queda digamoslo limitada y separada y por tanto la acción civil necesariamente tendría que ejercerse en sede ordinaria civil conforme a la regla de las influencias procesales del código orgánico donde la sentencia de condena incluso en un procedimiento abreviado serviría como un indicio bastante o importante para liquidar el cuantum del monto de la indemnización en sede civil pero ya no en materia penal donde la responsabilidad no pudiera discutirse en consecuencia habría que dividir una situación y la otra reitero porque si la declaración de responsabilidad se produce en procedimientos concentrados salidas alternativas con control judicial la víctima no va a obtener ahí mismo una declaración acerca de la responsabilidad civil porque la ley lo impide y eso supondría o una norma particular en ese caso o decir expresamente que habría una reserva de derechos por ley que habría que ejercer luego en materia civil ordinaria de lo contrario entonces nuevamente la pretensión de ambos proyectos de ley quedaría meramente declarada como un derecho simbólico perfecto algún diputado o diputada con alguna pregunta diputada Pizarro tiene alguna algo ahí ya don Juan Carlos tiene algún otro comentario que hacer sobre el proyecto señor presidente parece que la diputada señora Lorena Pizarro ha tenido una pregunta no parece que estaba aclarando que no que no estaba viendo la palabra sí 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 diputada Pizarro no se escucha se escucha muy mal diputada Pizarro si pudiese volver a conectarse porque está imposible o apagar la cámara o apagar la cámara y dejar solo el audio porque va a decir que tiene malas señales la oficina intentémoslo y diputada Pizarro presidente disculpe tengo mala señal voy a desconectarme y voy a escuchamos bien si quiere hacer la pregunta así ahora se escucha bien si quiere hacer la pregunta así es que yo no les escucho ahora tengo problemas mejor voy a voy a desconectarme continúe no más presidente disculpe gracias don Juan Carlos voy a decir usted algo no señoría no tengo más comentarios que aquellos que he planteado que son los únicos que me surgen de ambos proyectos muchas gracias se agradece mucho el estudio de ambos proyectos y sus comentarios por cierto no gracias se han recogido en el trámite legislativo muchas gracias una vez más un honor poder contar con ustedes particularmente con todas las señoras diputadas y diputadas nacionales y de México muchas gracias muchas gracias diputada Pizarro tiene algo o si no hay más palabras algún diputado diputada bueno concluido perdón presidente diputada Ana la aplicabilidad no sé porque así como está digamos acá bastante claro los tres puntos más críticos dos de ellos que vulneran el principio vulnerabilidad de entonces me parece que aquí se hace un trabajo coordinado de asesores para proponer digamos los ajustes necesarios para darle viabilidad a esto o no sé cómo piensa señor presidente proceder lo que vamos a proceder digamos es a pedirle un texto unificado a la secretaría de la comisión lo que nos permite votarlo en general y luego en la discusión particular ir haciendo las modificaciones que creamos pertinentes y ahí es muy importante por cierto el trabajo de los asesores por eso creo que podemos continuar pero tenemos que unificar primero los dos textos e ir ahí haciendo nuestras indicaciones para incorporar las las apreciaciones que decía el el abogado Juan Carlos Manríquez y por cierto también algunas que hizo la biblioteca de la cámara y las que podamos ir recogiendo nosotros también como parlamentaria y parlamentaria ¿Alguna palabra? Deputada Pizarro ¿Logró la señal? Si no avisan es cuál es la compañía para oficiar a la compañía por la mala señal en el edificio del Congreso ya pues concluido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias muchas gracias presidente hasta luego abrazo chau 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 chau